Bueno, vamos ahora con Jorge de Dominici. Jorge, el Consejo Deliberante. Sí, 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 aquí estamos. Muy bien, ¿cómo nos están recibiendo? Perfecto. A ver la confirmación y seguimos. Perfecto, como si estuvieras acá. Muy bien, y ya estamos junto al señor Alejandro... Bueno, bueno, qué bueno realmente. Estamos con el señor Alejandro Nieto. Alejandro es remisero de la ciudad de Río Cuarto y en horas de la mañana concurrieron un grupo de trabajadores del volante al Consejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto. Vamos a charlar con él para que él nos explique cuál fue el motivo de esta visita al Consejo. Alejandro, gracias por estar junto a nosotros y muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Acá estamos trabajando y nos dimos un tiempito para venir a hablar con usted. Bueno, Alejandro, contanos por favor, ¿por qué motivo esta mañana vinieron al Consejo Deliberante? ¿A presentar qué? ¿A pedir qué? Nosotros nos juntamos hoy cinco compañeros del volante que estamos armando una asociación y pedimos hablar con el señor Guillermo para que nos dé una audiencia para presentarle un petitorio. Ahí tenemos varias pautas para presentarles. Él no nos pudo atender hoy, pero nos dijo que la semana próxima va a estar atendiéndonos esplayadamente. ¿Y qué están pidiendo, Nieto? Estamos pidiendo varias cosas. Una de las cosas era que este subsidio que también se prometieron a los taxistas, que también nosotros queríamos ser adjudicados, y varios puntos más con respecto al taxista y remisero. ¿Por ejemplo podemos conocer? Sí, o sea, que tengamos las mismas posibilidades, que podamos trabajar todos igual, en forma de igualdad, equitativamente, porque nosotros solamente nos regulamos a una cámara y a una cámara de empresas y a taxistas, y donde hoy por hoy los remiseros no tienen representantes, que es lo más importante, es lo que estamos buscando, una representación. Y en esa búsqueda de igualdad al momento de trabajar, ¿qué otro aspecto, tal vez ustedes quieren, que se iguale al de los taxistas? Que tengamos la misma igualdad en la forma de trabajo, no más allá, nosotros tenemos que pagar obleas, tenemos que que no, porque nosotros no solamente representamos al dueño remis, sino a choferes también. Entonces los choferes también, que se hagan más equitativos y que todo sea igual, para que todos tengamos la misma posibilidad, tanto el chofer como el permisionario, eso es lo más importante. Alejandro, a todo esto, ¿cómo está el trabajo hoy en la ciudad? Y el trabajo está... se trabaja, gracias a Dios, después de la pandemia, de estos años que tuvimos crisis total, que fue para todos iguales, se nos complicó mucho, pero bueno, ahora está repuntando un poquito, y vamos, vamos de menor a mayor, pero se está trabajando. ¿Qué ocurre con la rentabilidad o con las ganancias que tal vez le queda al chofer, al propietario del auto, al propietario de la oblea, teniendo en cuenta el aumento del combustible, el aumento de los repuestos para el mantenimiento del vehículo? Y justamente eso es lo que buscamos, que por ahí sí que los costos nuestros, más allá del mantenimiento del auto, sino también de pagar cada vez que se hace un aumento a nosotros, más allá de que no necesitamos el aumento, nos perjudica a todos, ¿no? Tanto a nosotros que somos los permisionarios y al que lo usa también, ¿no? También lo perjudica. Pero nosotros queremos que por ahí, de otra forma, se equipara y no podamos aumentar tanto, porque los aumentos, si bien ahora viene otro aumento, nosotros tenemos que pagar un montón de impuestos. Al fin y al cabo, siguen siendo no redituables para nosotros. O sea, tenemos que buscar la forma equitativa, ¿no? De trabajar y que nos rinda a nosotros y nos rinda al pasajero que pueda subir como antes, ¿no? Que tenga esa posibilidad de cuando lo necesite realmente pueda pedir un remis. Por último, Alejandro Nieto, ¿cuándo se reúnen con los integrantes del consejo? El martes, el martes, tenemos que confirmar la hora, pero en transcurso de la mañana nos reunimos con Guillermo y Natalia. Muchas gracias, muy amable. A ustedes y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. La palabra de Alejandro Nieto, un remisero de la ciudad de Río Cuarto, que junto a otro grupo esta mañana concurrieron al consejo deliberante para entregar este petitorio. Petitorio que será analizado profundamente el próximo martes, entonces, cuando se reúnan con integrantes del cuerpo deliberativo. Compañeros, hay más telediario y siguen ustedes. Mientras tanto, solo para aclarar, hasta ahora desde el municipio han dicho que no existe ninguna partida presupuestaria que sea destinada para subsidiar ni a taxistas y tampoco a remiseros que ahora lo están pidiendo.